Los teóricos de la conspiración han estado buscando desesperadamente la verdad sobre los extraterrestres y los ovnis durante años. ¿Podrían los hombres de negro ocultarlo al público? El éxito de taquilla de la película de ciencia ficción Men in Black fue un éxito internacional en 1997 por mostrar a dos agentes secretos estadounidenses interpretados por Will Smith y Tommy Lee Jones, rastreando a alienígenas y borrando los recuerdos de cualquier testigo que los viera. Pero a pesar de la diversión y el tono alegre de la película, los orígenes de la historia son asombrosamente reales. Decenas de avistamientos de hombres extraños en trajes negros han sido registrados a lo largo de los años en diversas partes del mundo y ahora el diario inglés Daily Star Online profundizó en estos extraños relatos. ¿Quiénes son realmente los hombres de negro? Se dice que los verdaderos hombres de negro son parte de una agencia secreta del gobierno de Estados Unidos que hace preguntas y no responde. Se cree que estos hombres son una raza de híbridos, humanos alienígenas que solo buscan a civiles en todo el mundo que han sido secuestrados por extraterrestres, que han visto ovnis o que están investigando activamente la vida extraterrestre. No se sabe lo que estos hombres de negro hacen a los creyentes, a los testigos e investigadores del fenómeno ovni, pero los informes sugieren que llegan de la nada y en cuestión de minutos están en el lugar del avistamiento o en las casas de los abducidos e investigadores. Ellos hacen preguntas a los testigos sobre los avistamientos, incluso si no han sido informados al público. Se dice que los hombres de negro exigen silencio con respecto a la observación ovni y ellos confiscan cualquier material relacionado con extraterrestres u ovnis. ¿Cuándo ocurrieron los primeros casos de avistamiento de los hombres de negro? Las primeras observaciones de los hombres de negro ocurrieron según se informa en 1947 en el incidente de la isla Maury. Harold Dahl afirma que vio seis objetos voladores tipo platillo en junio de 1947 en la isla de Maury, en Washington, Estados Unidos. La nave alienígena dejó caer escombros calientes fundidos que mataron a su perro y quemaron a su hijo, pero como quedaron aterrorizados no le dijo a nadie. El avistamiento solo era aterrador, pero lo que sucedió a continuación es aún más espeluznante, dijo Dahl. Dahl fue visitado por un hombre de traje negro conduciendo un coche Buick que lo invitó a desayunar en un restaurante cercano para repasar los detalles del incidente. Según un informe en el sitio de redes MUFON, después de compartir su historia de platillos voladores, Dahl fue advertido de que cosas malas le pasarían a él y a su familia si le contaban a alguien sobre el incidente. ¿Qué han hecho los hombres de negro? Después de la extraña experiencia de Howard Dahl, un hombre llamado Albert K. Bender comenzó a publicar noticias sobre ovnis, tiempo después fue visitado por hombres con trajes oscuros que lo amenazaron en 1952. En ese año publicó en una revista llamada Space Review, afirmando que había descubierto la verdad sobre un encubrimiento de ovnis. Bender iba a publicar la revelación en un artículo, pero antes de que publicara fue visitado tres veces por hombres vestidos de negro. Nunca publicó la información, detuvo la publicación de su revista y disolvió una sociedad que había creado llamada International Flying Saucer Bearout, por sus siglas en inglés IFSB, apenas un año después de lanzarla. Bender publicó esta declaración, El misterio de los platillos voladores ya no es un misterio, la fuente ya es conocida, pero cualquier información sobre esto está siendo retenida por orden de una fuente más alta. Nos gustaría imprimir la historia completa en Space Review, pero debido a la naturaleza de la información, nos han aconsejado no publicarla. Pero no se explicó por qué la revista fue detenida y la sociedad llamada IFSB fue cerrada. Otro hombre llamado Paul Meyer vio un objeto luminoso en un campo con extrañas criaturas humanas dentro, mientras caminaba con unos amigos en 1961. Aterrorizado, entró en pánico y les disparó con un rifle. Meyer y sus amigos afirmaron haber perdido más de tres horas de camino a casa. Una más reciente experiencia de haber visto a los hombres de negro fue revelada por la estrella de los cazafantasmas, Dan Aykroyd. El actor de 64 años estaba a punto de filmar una serie de documentales de ovnis, pero lo canceló abruptamente. Justo antes de entrevistar a un par de personas abducidas por alienígenas, Aykroyd salió a respirar aire fresco, sin saber que encontraría a un hombre alto en un edad negro esperando afuera. El hombre aparentemente dio a la estrella una mirada sucia antes de desaparecer. En un documental del 2005, llamado Dan Aykroyd Uploiet Ufos, se dijo lo siguiente. El show fue cancelado dos horas más tarde. ¿Se trató acaso de una experiencia de los hombres de negro? Bueno amigos, hasta aquí la nota de hoy. Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir en sus redes sociales. Hasta el próximo video.